Bueno, la verdad es que en el caso del maíz de riego, pues afortunadamente al parecer tenemos toda la superficie que se planeó estar sembrada, incluso se retrasaron entre 15 y 25 días la fecha de siembra para evitar un riego de auxilio. Para no extraer tanto del manto acuífero, se esperó casi un mes para sembrar, es lo que nos quiere decir. En este momento, pues se pararon todos los riegos porque, pues bendito Dios, la verdad tenemos una precipitación ya en estos días que puede acumularse entre 80, posiblemente 80 milímetros. Unas 42 mil, 45 mil plantas, perdón, hectáreas sembradas, más o menos. Ahorita estamos hablando de un poquito más arriba de 6 mil 110, 115 pesos tonelada, comparado con los 3 mil 500 que no rebasábamos en los últimos, ¿qué te digo?, 3, 4 años, ¿verdad? Perfecto. Estamos muy bien, claro, señor. Para que la gente lo entienda, mucho del dinero del maíz se utiliza, digámoslo, para jinetear o para garantizar, pues la operatividad de algunas industrias que, además de dar, pues, dinamismo a la economía local, pues también generan empleos para la misma ciudadanía. Es decir, así es como ayuda el maíz. Sí, de hecho, de hecho se dice que tenemos pocos empleos directos, pero, como maíz, estrictamente, pero tenemos una generación de empleos indirectos tremendo, pues imagínate, son 40, ponle 45 mil hectáreas a un costo de siembra, del cultivo, que puede ubicarse en 35 mil pesos. Entonces, hazle un leal de cuentas y se genera una rama económica muy, muy importante que genera empleos directos, insisto, pero sobre todo empleos indirectos. Y en cuanto al rendimiento de la producción, ¿todavía andamos en estos buenos niveles que pasan los 11, 12 toneladas por hectárea? Sí, de hecho, de hecho, lo que es nuestro municipio, lo que es Cuauhtémoc, lo que es unos 45 mil hectáreas, no se baja este año, tenemos la esperanza, de unas 13.5 toneladas por hectárea. Lo que es Cuauhtémoc, hasta 14 toneladas, pero bueno, esperamos unas 13.5 toneladas por hectárea. Muy buena producción.